¿Habrá peleas entre Jennifer y Tatiana por el halcón? Sí, por supuesto que sí. Hola amigos de caracoltv.com, yo soy Tata Arisa, interpreto en la ley secreta a Jennifer. ¿Qué rol tiene Jennifer en la ley secreta? Pues es el punto débil del halcón, es el punto fijo a donde van a ir las agentes encubiertas y es el punto donde se van a empezar a infiltrar para llegar a él. Jennifer es una ex señorita meta, donde su dinámica y su rutina cotidiana es supremamente ligera, digamos que alcohólica, con una vida muy superficial en el buen sentido de la palabra, alegre, tranquila, poderosa en muchos espacios de su vida y además supremamente inteligente porque ellas saben que trabaja su novio, pero lo maneja de otra manera y se puede hacer la loca con eso. ¿Qué me sedujo a estar en este proyecto? Ya había trabajado con Mateo Stiebelberg en la película del mal del porno y en esta oportunidad me ofrecieron a Jennifer de una manera pues como es y me parece que los actores y actrices también debemos hacer personajes así, ligeros, espontáneos, desparpajados, eso te da otra manera también de actuar y de improvisar. El mayor reto que tuve que enfrentar interpretando a Jennifer creo que eso mismo, la ligereza, el no pensar tanto, el dejar que salieran cosas genuinas y naturales sin echarle tanta cabeza. ¿Qué mensaje quiere enviar Jennifer en la ley secreta? El no juzgar, el que hay muchas mujeres como Jennifer, hay muchas mujeres como las agentes, es un personaje donde también se ubica el amor, como se ubica el amor también puede ser el punto débil para que lleguen a la historia del halcón. Es una mujer que ama a su novio, es una mujer que ama lo que hace, está convencida de que lo que es realmente original, no tiene en ningún momento algo para esconder ni para pretender, es y punto, y creo que eso debería pasar más, ser más genuinos. ¿Qué aprendizaje me dejó hacer parte de la ley secreta? Creo que ponernos en los zapatos de los demás y ponderar y exponer el trabajo que hacen las mujeres, policías, agentes, encubiertas. Creo que las historias que se cuentan, que además es de la vida real, nos pone en un riesgo como país y sobre todo en la población femenina de desconocer el trabajo que se hace. Quiero hacer una invitación a todas las personas para que no se pierdan la ley secreta, de verdad es una historia que deja ver un momento maravilloso de las mujeres. Creo que todo habla y creo que este producto que está saliendo en este momento por nuestro canal Caracol, pues tiene que verse, es maravilloso. Gócense a Jennifer y también hagan el ejercicio de no juzgar. Hay gente que es así, hay mujeres que son así y está bien. Hay que ser genuinos, hay que ser como es y pretender ser nada más. Gracias. 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 Gracias.